El momento número uno fue cuando alguien estaba llegando a Estambul. Fue el momento en el que yo dije, es una realidad, ¿no? Porque el estarlo programando. En Turquía me tocó, por ejemplo, coincidir con otros compañeros diseñadores y ahora sí que ahí fue una experiencia muy padre porque literal no nos entendíamos. Y yo traigo mi colección y, ay, si estará bien o no. Y me entraron muchas dudas y mucha certidumbre. Pero dije, bueno, ya estoy aquí, ya lo que viene y bla, bla, bla. Cuando mi nombre es ganador, justamente, del certamen, es algo que yo no me esperaba. Cuando al final me dicen que sí entro al concurso. Y la presentación de la colección, bueno, es cuando explico de qué está inspirada y todo. Las personas, pues, ya entienden un poquito más el concepto. Pasó una semblanza, un video, justamente, los tarahumaras y todo. Y... Y ahorita no vas a ver ni qué decir. Listo. O sea, bueno, dale. Arfonso Pizarro es un diseñador de la edad. Tiene una trayectoria impresionante. Desde muy pequeño, su pasión por la moda y las artes, especialmente la pintura, lo lleva a ver las propuestas de los diseñadores y el fascinante mundo de las pasarelas. A los 17 años, comenzó a diseñar trajes típicos estilizados, fusionando su habilidad en la pintura con su creatividad en el diseño. Sus primeros diseños destacaron y ganaron primeros lugares en concursos, impulsándolo a seguir promocionando la cultura de Chihuahua y de México a través de la moda. En 2016, Alfonso amplió su repertorio, incluyendo vestidos de novia, y ha estado generando colecciones versátiles desde entonces. Ha llevado su talento a pasarelas internacionales en Latinoamérica, Estados Unidos, Turquía y China, mostrando la riqueza cultural de México a través de sus diseños. Sus colecciones han resonado en el mundo de la moda, destacando especialmente en tiempos de pandemia, donde su creatividad ha perdurado y seguido siendo relevante. Con cuatro colecciones realizadas y trabajando en la quinta, Alfonso sigue marcando tendencia y poniendo en alto el nombre de Chihuahua y de México. En el escenario internacional. Cada diseño es una expresión de cultura y arte, logrando que su trabajo sea apreciado y reconocido en todo el mundo entero. Así es, así es, en su programa. Gente, China, China y China. Él es Alfonso Pizarro. Y China, China.